Ok, vía a Tupcatcher para que ustedes lo puedan revisar. Nadie aprende a la primera, ¿no ves? Lo que queremos es repasar todo este tema, ¿ok? Me presento, ¿ok? Me presento. Mi nombre es Andrés Barreto, ¿ok? Soy conferencista y docente de manera internacional. Ustedes están accediendo a este curso, ¿ok? Este curso, por si acaso, se da de diferentes maneras. Se da cada tres meses, se da uniendo todos los países y cada mes se da solo Bolivia, ¿ok? O solo Paraguay o solo cualquier país, mis queridos estudiantes. Vamos seleccionando países de Latinoamérica capacitando a las personas en los negocios en Internet, ¿ok? Acá ustedes me pueden ver, acá les voy a mostrar tres fotos para que me conozcan un poco, ¿ok? Ya hemos dado clases acá, yo soy orgullosamente boliviano, ¿ok? Y este es un gran país para emprender en Internet. Ustedes van a aprender muchas cosas el día de hoy. Por si acaso, el curso es 80-20. 80% práctico y 20% por si acaso teórico, ¿ok? Ok, acá les muestro una foto por si acaso, ya, para que vean mi persona. Mi persona hace unos tres años era acróbata callejero. Si ustedes iban por las calles, ¿no ves? Iban a los semáforos y veían una persona haciendo acrobacias o haciendo eso con pelotitas, ¿no ves? Entonces, esa era mi persona. Yo me dedicaba a hacer acrobacias en la calle. No tenía muchos ingresos, ¿ok? Sufrí una pequeña lesión por si acaso. Sufrí una pequeña lesión. Tuve un atropello de una movilidad. Me atropelló la movilidad. Y tuve un par de, bueno, un par de dislocaciones en el cuerpo. Y cuando uno está lesionado, bueno, fui al hospital. Me tuve que trasladar a lo que es la ciudad de Cochabamba. Ya, me enyesaron como una momia. Y en ese tiempo yo estaba ahí echado en la cama diciendo, miren, ya no puedo hacer acrobacias. Ya no puedo trabajar. O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Eso fue la gran pregunta. El gran dolor, me he dado cuenta, que da grandes cambios. Y yo me leí este gran libro que les sugiero a todos que se llama Psicología del Éxito. Una cosa, por si acaso, mis queridos estudiantes, por si acaso, mis queridos estudiantes, ustedes al acceder a este curso van a tener acceso a una biblioteca virtual con más de 33 mil libros. ¿Ok? Y también alrededor de mil audiolibros, ya, para que ustedes puedan aprovechar. Para que ya no haya excusas de no emprender en esta gran era digital. ¿Ok? Ya. Yo soy experto también en marketing digital. Me he certificado diplomado en México. A parte de eso, estoy certificado en coaching liderazgo. Soy conferencista internacional. He sido invitado muchas veces por la Cámara de Conferencistas. Y también estoy certificado en programación neurolingüística. Y muchos de ustedes dirán, ah, ¿y eso qué me importa? Y tienen mucha razón. Todo esto de acá no importa. Lo que importa es lo que puedo hacer por ustedes. Y ustedes lo van a ver en el curso del día de hoy. ¿Ok? Vamos adelante. ¿Cómo conocimos estos negocios por internet? ¿Cómo mi persona conoció estos negocios por internet? O sea, yo soy miembro, por si acaso, de la Asociación Latinoamericana de Emprendimientos. ¿Ya? Cuando yo estaba lesionado y después de leerme ese excelente libro. Un gran libro que yo les sugiero a todos ustedes, mis queridos estudiantes. A todos ustedes. ¿Ok? Yo me empecé a preguntar, ¿qué hago de mi vida? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿A quién quiero conocer? ¿Qué es lo que quiero lograr? No quiero ser un simple acróbata. No quiero ser un simple trabajador. Entonces, me uní a una empresa multinivel primero para generar ingresos. Muchos deben conocer esta empresa que se llama Ginode. ¿Ok? Mi meta siempre fue esa. Desde que acabé de leer ese libro y me empecé a motivar. Dije, ¿cómo mi producto puedo llevar a todo un país? Y ahí es donde me he dado cuenta que buenas preguntas siempre traen buenas respuestas. Como les he dicho, yo soy orgullosamente de La Paz. Me encuentro ahorita en La Paz. ¿Ya? Y amo todo mi país. ¿Ya? Y es ahí donde conocí los negocios en internet. Y ustedes se van a dar cuenta que los negocios en internet son una bomba. ¿Ok? Las campañas que vamos a lanzar van a ver ustedes. Van a decir, wow, full cosas que no sabían. Incluso que van a aprender de manera gratuita. ¿Me entienden? Ninguna empresa en todo el mundo está haciendo esto. ¿Ok? Muy pocas empresas hacen esto. Y nosotros les vamos a mostrar paso a paso. Ustedes, muchos de ustedes tal vez no sepan nada de marketing digital. Los vamos a dejar caminando. ¿Ok? Los vamos a dejar caminando. ¿Ya? Acá en la era digital. Porque ya estamos en la era digital. Si ustedes ponen en Google. Ustedes van a Google y ponen. Ponen las mejores carreras. ¿Ya? Para estudiar en los siguientes 10 años. Les van a salir carreras de tecnología. ¿Me entienden? Electrónica. Mecatrónica. Robótica. Marketing digital. Informática. Sistemas. ¿Ya? La mayoría de las carreras les van a salir carreras tecnológicas. ¿Ok? Gracias a los medios digitales, por si acaso. Nos hemos expandido a toda Latinoamérica. Mis queridos estudiantes. A toda Latinoamérica. Ustedes quiero que aprovechen esto. En este caso hemos marcado lo que es Bolivia. Tenemos gente ahorita también de Perú. ¿Ya? Que se han adecuado este curso. Que llevan el mismo temario. ¿Ok? Muy sencillo. No unimos a todos porque a veces el salón no alcanza para todos. Son bastantes países. Vamos adelante. ¿Ok? Ya. Y este es el camino que hemos recorrido, por si acaso. El camino que hemos recorrido. ¿Ok? El camino que recorremos todos, por si acaso. Todos los que son miembros de la Asociación Latinoamericana de Emprendimientos. Nos seguimos capacitando de manera presencial, por si acaso. También nos seguimos capacitando con libros. Esta es mi biblioteca de casa. No será la más grande del mundo. Pero es una de las mejores cosas que hay. ¿Ya? Y también con cursos virtuales. ¿Ya? Los que habrán visto el brochure de este curso que vamos a pasar una semana. Se habrán dado cuenta que hay regalos. Que hay bonos. Ustedes, por si acaso, van a tener. Por si acaso, van a tener. ¿Ya? Más de 350 cursos virtuales completamente gratis. Cursos originales que ustedes van a poder tener acceso a ese material. Para que ustedes empiecen a progresar. Entonces, este curso es una maravilla. ¿Ya? Desde el principio ya tienen todo sin pagar ni un centavo. ¿Ya? Pero, por favor. No porque sea gratuito. No porque no haya. ¿Me entienden? No porque no haya un costo esta semana.